Nos buscó un refugio para poder... ¡Abrieron! ¡Abrieron! ¡Ay, juepucha! No, hermano, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Uy, no, 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 no. Por favor, o sea, digamos, también mal hecho que ella se encuentra ahí también, ¿no? Así como así. Y solita, una niña tan indefensa. No, no, no. Muestra. Y esa casa tan grande, vea. ¡Ay, tiene una... un objeto ahí en la mano, ¿no? ¿Sí vio? Mire, el de atrás buscando cosas para llevarse, pero ¿qué es lo que están buscando o qué? O sea, deben ir por algo específico, o sea, algo... Alguna vaina tiene que ver. Incluso, yo pienso que también debe ser algún conocido. Porque si van a entrar... Lo mandaron, eso fue mandadito, eso fue mandadito a hacer. Mire, el man es el que lo manda, ¿sí ven? Sí, sí. Y ve a lo que tiene la mano, ve a lo que tiene la mano. No lo puedo creer, Dios mío. ¿Qué es esto, por favor? No, que llame a la policía. ¿Será que ningún vecino se dio cuenta de esto? ¿Ningún vecino? Pero eso es que tan... tan con esa agilidad que lo va a hacer, uno no va a pensar. ¿No piensa que somos familiares de ahí? Claro, cualquiera pensaría eso. Mire, 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 entran, entran. Y ahora mire lo que va a pasar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? La niña está con... Jesús. Es un ángel. ¡Qué bendición! ¡Mire, mire! Dios mío, con Dios todo se puede. ¡Qué bendición! Claro, con Cristo todo y sin Él nada. ¡Qué bendición, qué bendición, Dios mío! ¡Ay, qué bendición! No lo puedo creer. La niña se salgó. ¡Qué bendición, qué fortuna! La niña se salgó. Es decir, cuando uno está en manos de Dios, siempre está protegido. Cuando uno está en manos de Dios, todo sale bien.